¡Gavilán, pico, rosado! ¡Gavilán, pío, pío, pío! ¡Gavilán, pío, pío, pío! ¡Gavilán, pío, pío, pío! 25 de julio, Día del Llanero Libertario Rendimos honores a nuestros héroes llaneros de la Gesta Libertadora y al Día Nacional de la Cultura Llanera Muestra Gastronómica, Concurso Literatura, Teatro, Pintura, Artesanías Casetas, Café Cerrero, Conversatorio y Parrando Llanero Invitado especial, Dumar Alpure Arauca Bicentenaria, Puerta de la Libertad Invita Casa de la Cultura, humanizando el desarrollo Un guerrillero murió y tres personas civiles resultaron heridas cuando se le detonó un artefacto explosivo que llevaba en un bolso el subversivo en el municipio de Arauquita Los tres heridos, entre ellos un menor de edad fueron trasladados al Hospital San Lorenzo de esa municipalidad donde recibieron atención médica Las autoridades del Departamento de Arauca investigan contra quién iban a atentar la guerrilla en esta población y qué grupo al margen de la ley pertenecía el sujeto El partido de la Unidad Nacional U tomó la decisión de revocarle el aval al líder político del municipio de Saravena José Trinidad Sierra Sierra a la gobernación de Arauca y coavalar a José Facundo Castillo Cisneros candidato a la gobernación de Arauca por el partido Cambio Radical Castillo estaría coavalado para la gobernación de Arauca también por el partido Colombia Renaciente El candidato a la gobernación de Arauca por el partido de la Unidad Nacional U José Trinidad Sierra Sierra instauró un derecho de petición a la Dirección Nacional de esta colectividad para conocer el motivo de la revocatoria del aval otorgado Uno de los puntos es que le explique los hechos jurídicos y legales hasta el momento José Trinidad Sierra no ha sido notificado de la revocatoria del aval El partido Cambio Radical escribirá hoy como candidato a la gobernación de Arauca José Facundo Castillo Cisneros para las próximas elecciones regionales en esta región del país Castillo Cisneros realizará una caminata desde la calle 15 con carrera 20 hasta llegar a la registraduría del Estado Civil y luego ofrecerá una rueda de prensa también escribirá la lista a asamblea consejos y ediles El partido Centro Democrático inició la entrega de los avales a candidatos a las alcaldías y a la gobernación en el departamento de Arauca La encargada de entregarlos es la directora departamental de esta colectividad, Sirenia Saray También se pudo conocer que esta colectividad escribiría sus candidatos y listas a Consejo Ediles y a la Asamblea Departamental de Arauca el sábado 27 de julio del presente año La Asamblea Departamental de Arauca La Asamblea Departamental de Arauca La Asamblea Departamental de Arauca